Lámpara para mis pies, la luz de tu mirada es lámpara para mis pies, el merguito de mis pies, lámpara para mis pies te digo. Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog, esto es una nueva semana. Me las pusiste ahí. Me acaban de dar en el booty. Hoy va a suceder algo que no había sucedido en dos años y tres meses, casi cuatro. Desde que Adrián nació. Y es que Rami y yo por primera vez vamos a salir solitos, sin Adrián. Esto no es fácil gente, esto no es fácil. Quizá usted está acostumbrado a salir y dejar sus hijos cuidando, pero nosotros nunca lo hemos hecho. Recuerden que Adrián nació en medio de la pandemia, siempre ha estado con nosotros hoy por primera vez. Todos los días. Todos los días. Y aún los días que no ha estado con nosotros, como que ha estado con uno de los dos. Ajá, si Rami estaba en Turquía, estaba conmigo. Si yo estaba en Puerto Rico, estaba con Rami. Nunca ha estado sin nosotros. Va a estar en buenas manos. Hoy está aquí en casa. Va a estar velándolo y cuidándolo. La mamá de Sol, que tiene una experiencia increíble. Y basta. Si tú criaste a Sol, tú puedes cuidar a cualquier persona. Y vino para acá y se va a quedar aquí hoy para poder cuidar el nene. Nosotros vamos para un concierto de nuestro artista favorito, sin duda alguno. Fuimos en el 2019 cuando Rami estaba embarazada y regresa a la Florida Juan Luis Guerra. Así que Rami y yo vamos para allá. Ella en su canal de YouTube estuvo mostrando cómo ella se preparó para este día. Y en mi canal yo les voy a estar mostrando lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar en el concierto. Y la vamos a pasar brutal. Así que si usted quiere ir con nosotros al concierto de Juan Luis Guerra, obviamente ustedes, acompáñennos. Oye, ¿tú estás como que muy feliz de que nosotros nos vamos? ¡Chis! Mira, ella es la mamá de Sol. Hola. Quien nos va a estar amablemente cuidando a la Wendy. Y él está tan feliz. Él está tan feliz que yo estoy hasta triste. Porque tú sabes, yo pensaba que él iba como que a llorar, a quedarse jochao porque papá y mamá se van. No, él está gozando. Ella vino cargada de regalitos para él. Así que él está súper contento. No, pero fuera de broma, eso me da una paz increíble. Saber que se va a quedar feliz, que se va a quedar bien. Así que gracias, Mayra. Ok, si entra a la Sol de ver. De verdad que Mayra es la mejor. Mayra es la mejor del mundo. Bueno, amor. ¿Hm? Lo dejamos. Y se quedó bien feliz. Y se quedó tranquilito. Sí, a veces uno sufre y él está allí. ¡Chis! ¡Guay! ¡Bel! ¡Gracias! Él feliz y nosotros acá. Pero nada. Yo creo que tú más que yo. Dicen que esto es normal. Dicen que esto es saludable. Dicen que esto es normal. Ya nos vamos. Miren, mi camisita está ahí planchadita. Y el calcito está vacío. Y el calcito está vacío. Qué dolor. Pero vamos para allá. Vamos a disfrutar en nuestro date. Te daré un beso ahora mismo. Pero tienes la benba muy rosa. Y me vas a apuntar. Pero es que tú estás bien equivocado. ¿Por qué? Porque esto no se transfiere. A ver. Mira. Mira, es verdad. No se transfiere. Yo te di. Esto es calidad. Ay, Dios mío. Perdón usted. Bueno, vámonos, vámonos. Vámonos. Que esto va a estar bueno. Ese concierto va a estar brutal. Estamos gordas. Cógeme de frente. Espírate. Y ni por qué me apetece el brazo gordo. ¿Por qué tú estás en Fogoná? Porque tú y yo no hemos salido solo en dos años y tres meses. Y ahora que estamos a 16 minutos de llegar al concierto, este tipo me dice a mí que no podemos comprar comida porque hay que rebajar. Dos años. Y eso, miren. Claro que me lo dijiste. Yo estoy tratando una vez más en mi vida de cuidar lo que como porque he cogido un par de libras después que bajé peso con Manolo. Entonces, en los conciertos lo que venden es papas fritas, pollo frito, hamburguesas, pizzas. Ah, pues si tú quieres le preguntamos con Luis Guerra que le llevaron para que te deje allí un chispito. Entonces yo le dije yo, no sé, no creo que debamos comprar. Y ella está, mira. ¡Qué difícil, qué difícil, qué difícil! Ella está ofendida. Pero si llevamos sin salir dos años y tres meses, ¿cómo tú me vas a decir, amigo, esa cara de batata que no podemos comer? Por eso mismo, porque tengo cara de batata y necesito tener cara de fideos. ¿Qué? No me parece fantástico tu comentario. Creo que te tienes que reivindicar. Ahí ya terminaré yo con la boca llena de papas fritas. Y el mamito. Ojalá que llueva, capen el campo. Bueno, mi gente, estamos en un tapón tan... Miren esto. Eso es cajo por todos lados, de verdad. La luz verde, pero esto no se mueve. Yo creo que llegamos como 15 minutitos. Un hambre. Rami tiene hambre, tiene ganas de usar el baño. Tengo todo, o sea, todo, todo, todo. Está, está... Está inquieta, está inquieta la sierva. Mira, mira, este, mira, este... ¡Ay, madre, cómo se pega! Así que estamos un poquito ansiosos porque ya son las 7 y 32. Sí. Entonces Josué se la pasan arrojando viento. Nada, eso no es cierto. Y yo bajo el cristal y empiezo a... ¡Fua! ¡Fua! Y yo abochornado aquí. ¿Sabes lo que es eso? Literalmente la muelle está ahí, ese edificio que está ahí. Ahora mismo cambió la luz otra vez. Yo no me he podido mover de aquí. Lo que pasa es que ya la gente está tan desesperada que, mira, aunque la luz está roja, pues ya hay gente que se está tratando de meter a la mala. Y eso es lo que hace porque causa más tapón. Porque si usted se mete y la luz está roja para usted, pues entonces los que están en verde tratan también de entrar. Y no, 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 yo te digo, a ti que es un desastre. Corillo, usted no puede coger mala actitud ni enojarse. Porque usted se pelea con alguien y sabrá Dios si es el que le toca al lado en el concierto. Y después allá hay Rosalía, pero acá estás envenenado. ¡Cálmate! No, después ya está. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, pero el enemigo te está tentando en la carretera y tú no te estás riendo. Ya estamos aquí, mi amor. ¡Sí! Ya logramos estacionarnos, ahora vamos caminando para el Amway Arena. Explícame el menú, mi amor. Mira, arroz blanco con habichuelas y chuletas y una cookie. Ay, padre, yo creí que íbamos a comer papas y pollo. Pues yo también, pero acá abajo no hay eso. Eso es arriba, aquí había. Gracias por invitarme la comida. De nada. ¿Cuál es el chance? Ok, ok. Un, dos. Bueno, yo sabía que los boletos eran cerca, pero no sabía que eran tan cerca. Miren dónde está el escenario. Ahí, corillo. Juan Luis nos va a sudar encima hoy. Quiero que lo sepa. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Juan Luis nos va a sudar encima hoy. ¡No, no, 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 no! Quiero que lo sepa. Juan Luis nos va a tactics y vamos a cargar Mini forza. Un parolito Es un parolito Es un parolito Aunque usted no lo crea Acabamos de llegar Y mi hijo estaba esperándonos Así que Él todavía no se ha dormido Pero como es posible Pero si como es posible Se supone que usted se haya dormido Y usted Dicen que se portó maravilloso Te felicito Que no lloraste El nene El nene Que no peleaste Que no te quejaste Que comiste Así que te felicito Yo imagino que le están pensando así Pero no lo cojan de No lo cojan de abuso Tíralo un beso Dile ahí cuántos años tú tienes Dos Dos Mamita linda ¿Cómo la pasaste? Brutal La pasé muy bien Estoy desmaquillándome Para bañarme Y acostarme Sí la pasamos brutal La verdad que Estábamos hablando por el camino Que sin duda alguna Juan Luis Guerra Nuestro artista favorito Y si pudiéramos algún día Conocer un artista Sin duda Sería Juan Luis Guerra La pasamos brutal Gracias a ustedes Por acompañarnos Mañana yo cierro Mañana yo cierro el vlog Por ahora Nos vamos a cambiar Bueno Primero a bañar Lo primero que tienes que cambiar Porque no te puedes bañar Con la ropa Bueno me tengo que Ennuar Ajá El 18 de junio Estrenamos matrimonio En lockdown Bellas artes de Humacao Que es un teatro Bien grande Y quiero que ustedes vean Lo que quedan Por si estás pensando Ir este 18 de junio Corras a Josuecomedy.com Mira esto Gente esta es la planta baja Lo rojo es lo que ya está vendido Les voy a enseñar La segunda planta del teatro Esta es la segunda planta del teatro Lo rojo es lo que ya está vendido Y esta es la tercera planta del teatro Lo rojo es lo que ya está vendido No queda casi nada Es más les voy a enseñar La segunda función Que es el 2 de julio En San Germán El 2 de julio Que falta mucho más de un mes Y yo quiero que ustedes vean Cómo va esto Planta baja Miren esto Lo rojo es lo que ya está vendido Lo amarillo es lo que queda Segundo nivel del teatro Lo rojo es lo que ya está vendido Lo amarillo es lo que queda Y eso es el 2 de julio En San Germán Así que si quieres ir para San Germán Corre para Josuecomedy.com Después el 23 de julio Estamos en el Taboas de Manatín El 30 de julio Estamos en el Centro de Bellas Artes De Juanadía Y el 13 de agosto Estamos en San Sebastián Para todas las funciones Ya hay cientos de boletos vendidos Así que en Josuecomedy.com Puedes adquirir tu boleto Con el poder del Saza Sazonador Total Goya Todo lo sazono con el Saza Todo es más sabroso con el Saza Sazonador Total Goya Domina el sabor natural De las especias Nunca la sal Original Y con pimienta Sí, sí, sí es Goya Sazonador Total Goya Tiene que ser bueno Mi gente Gracias por acompañarnos Y si aún tú no te has suscrito a este canal Mal Mal Desde aquí Adrián y yo Te vamos a cantar You need to be Subscribe, cry, 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 cry You need to be Subscribe B